¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí? Se perdió el flujo diastórico, ya no pasa sangre en diástrofe, solamente insisto. Y si eso progresa más, ¿qué puede progresar más? ¿Qué pasó? Me aparece el flujo reverso en diástrofe. Se me invirtió el flujo, el sentido flujo en diástrofe. Porque ya está demasiado a la sensación que hay. Digamos que en un cambio progresivo, y esto va a ser normal, el crecimiento de inicio temprano va pasando por estas etapas. El primer etapa es el fenómeno de centralización. Luego, ya se me hace ausente la circulación en la arteria umbilical, y luego ya se puede invertir. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? Ya vimos el primer cambio, en esta etapa tiene que pasar con esa arteria. Pues puede mantenerse, va a ser hidratada, pero en últimas etapas, pierde la vasodilatación. Y vuelve a ser fuera del principio, o sea, ya no es capaz ni de vasodilatarse. Ya perdió la cosa. O sea, esto es sumamente patológico. Y es la misma imagen normal que tenemos aquí. Pero va a pasar por esto, va a ser hidratación que se va extendiendo al sistema.